En la unidad exigida, las normas establecen distintas categorías de SIS a implantar. Por aquí vemos la categoría tipo 1, que consta de los sensores, las interfaces de entrada, la unidad de control, las interfaces de salida y, por último, los actuadores. Luego tenemos la categoría tipo 2, que es una variante del tipo 1, solo que se complementa con que tiene también un equipo de comprobación de la unidad de control y la salida del equipo de comprobación. Y, por último, la categoría tipo 3, que se basaría en dos categorías tipo 1, solo que en paralelo. Y, bueno, al final, las tres se basan en lo mismo. Al final, el proceso es que los sensores detectan la anomalía, mandan la información a la unidad de control y esta manda una acción a los actuadores. Y, bueno, aquí tenemos ya unos ejemplos de sistemas SIS. En este caso, pues, podemos ver aquí dos sistemas de paro de emergencia. Bueno, y para terminar con el punto 3, haremos un breve comentario sobre las normativas de seguridad. Entre ellas nos encontramos cuatro grupos. Maquinaria, donde nos encontramos dos normativas. Entre ellas una ISO, por ejemplo, seguridad de las máquinas, parte de los sistemas de mando relativa a la seguridad. Ferroviaria, donde nos encontramos tres. Aplicaciones ferroviarias, especificación y demostración de fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y seguridad. Procesos, donde nos encontramos dos de ellas. Seguridad funcional de los sistemas eléctricos, electrónicos, electrónicos programables y relacionados con la seguridad. Y el último grupo, automoción, donde nos encontramos una. Vehículos de carretera, seguridad funcional. Seguidamente, hablamos sobre el documento relacionado. Con título, metodología de diseño robusto para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de productos innovadores. Cuyo autor es José Mene Roche, trabajador de ITA Innova, Instituto de Tecnología de Aragón, en Zaragoza. El cual es responsable del proyecto de diseño mecatrónico. Como podemos observar en la siguiente imagen, la primera palabra, mantenimiento, se relaciona con ANFES y esta a su vez con las siguientes palabras. DOE, ecodiseño y ACV, QFD, patentabilidad, diseño mecatrónico y generación de conceptos. Y por último, las conclusiones. Hoy en día tenemos nuestro alcance de todo tipo de información. Sin embargo, carecemos de conocimiento o de información para analizarla o encontrar lo que realmente necesitamos. Gracias a este trabajo nos hemos dado cuenta de que hay mucho más allá que una búsqueda por internet y que a través de las bases de datos podemos encontrar aquello que buscamos. En lo relacionado a la universidad hay mucho esfuerzo y trabajo en cualquier proyecto de investigación. Así como en las empresas, es de vital importancia en muchas áreas saber decodificar cualquier base de datos, ya que nos pueden proporcionar una información muy relevante. Ahora mostramos la bibliografía. Y con esto concluiríamos nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Y si tiene alguna pregunta? Bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muy bien. La verdad que está muy bien en todos los sentidos. A pesar de que sois tres, os habéis adaptado bien al tiempo y que teníais. Sí, muy bien el índice, muy bien desarrollado. La verdad que es muy interesante. Habéis tocado todos los temas, habéis sabido dar la importancia precisamente que tenía este trabajo a las bases de datos, de información, que todo… Tener en cuenta una cosa, que todos los profesionales, una vez que terminemos los estudios, no acaban los estudios. Los estudios están… Hay que estar todo el día y… No todo el día, es una manera de expresarme, pero quiero decir que hay que estar siempre al corriente de los avances en las tecnologías. Y para eso es bueno tener siempre una fuente de información de referencia. Una fuente de información de referencia a través de páginas web, a través de confianza, de revistas científicas de confianza, de base de datos que recogen esas revistas científicas, saber manejarse bien, como nosotros brevemente hemos explicado en clase, con lo cual el acceder a la información es primordial. Cualquier trabajo que se haga en ingeniería tiene que partir precisamente sobre un análisis de la información, de los estudios que haya sobre eso que queremos hacer. Es un estado de la cuestión para no empezar de cero y empezar sobre lo que otros ya han trabajado. Con lo cual me parece muy interesante y entiendo, no es una pregunta, sino a modo de duda, que cuando habéis hablado al final del artículo ese relacionado, ahí me he perdido un poco. Porque ha ido todo sobre el artículo, entiendo, o la comunicación, la ponencia en el Congreso del 2016 del profesor de Vigo. No, es que lo que le queríamos comentar es que con nuestras palabras claves, nosotros elegimos primero un artículo, pero luego nos dimos cuenta, en contacto con unas compañeras, y que ellas tenían, dio la casualidad que con otras palabras claves llegaron al mismo artículo. Entonces, como nosotros teníamos dos diferentes, quisimos analizar uno, pero comentar brevemente el otro, simplemente los datos que obtenimos con el programa. Eso es. Y el otro brevemente es el que le habéis llamado artículo relacionado, ¿no? Claro, documento relacionado, el que, como yo lo he dicho al principio, pero a lo mejor no se me ha escuchado, que como mis compañeras ya lo habían hecho, pues por eso simplemente lo... Sí, sí, te había oído, lo habías dicho y te había oído, no obstante, al final yo me había perdido un poco, pero sí que lo habías referido al principio y lo habías dicho. E intuía que ese sería este que me decías, ¿no? Pero por si estaba equivocado lo he comentado. Pues, muy bien, nada, si algún compañero quiere comentar algo me parece muy interesante. Ya digo lo que digo, por no repetir, lo habéis hecho bien y, ya digo, incidencia en base de datos, incidencia en normas técnicas, también lo hemos visto en la asignatura. Las normas técnicas como documentos técnicos de apoyo para nosotros los ingenieros son fundamentales. Las normas técnicas no dejan de ser una fuente de información tecnológica fundamental también para nosotros, para nuestro trabajo. Y, muy bien, muy bien, no quiero repetirme. Pues... Muchas gracias. Nada, Ana, a vosotros y, bueno, pues los siguientes, por favor. Sí, hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Venga, Javier, cuando tú quieras. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, te oigo muy bien. ¿Quién eres? Javier. Javier, tengo a Javier Larrañaga y a... José María Pérez Estrada. Y José María Pérez Estrada. Pues a los dos os oigo muy bien. Cuando queráis. ¿Sale mi pantalla? Sí, fiabilidad y mantenibilidad en el diseño de sistemas de mando y control de buques militares. Correcto. Eso es. Vale. Pues cuando quiera, Javier. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier y mi compañero es José María y vamos a hablar acerca de la comunicación, fiabilidad y mantenibilidad en el diseño de sistemas de mando y control de buques militares. Bueno, la cual se expuso en el decimosegundo congreso de confiabilidad en el año 2010. A ver si me... Bueno, la presentación la vamos a desarrollar con una pequeña introducción. Después continuaremos hablando de las palabras clave, de cómo la hemos escogido. Después hablaremos acerca del autor y la empresa en la que trabaja. Y por último realizaremos un resumen de la ponencia que se realizó. Bueno, como he mencionado, la comunicación se expuso en el decimosegundo congreso de confiabilidad en el año 2010 en la ciudad de Cádiz y fue expuesta por Antonio Vázquez Gutiérrez, empleado de la empresa naval Navantia. En cuanto a las palabras clave, partimos del archivo RIS que se encontraba en el campus y mediante el... Bueno, en el archivo se encontraban las palabras clave y gracias al programa Boss Viewer creamos un mapa de conocimiento en el que podíamos ver todas las palabras relacionadas con los diferentes archivos que había. Y las palabras que seleccionamos fueron diagrama de flujo y análisis logístico. Además, había otras palabras clave que estaban relacionadas con estas, como podemos ver la imagen, que son disponibilidad operacional y sistema documental y de adiestramiento. Y bueno, básicamente escogimos estas palabras ya que las habíamos estudiado a lo largo de la carrera. En cuanto al autor, como he dicho, es Antonio Vázquez Gutiérrez, el cual es responsable técnico de actividades de ingeniería logística dentro de la sección de sistemas de combate y comunicaciones. Este es empleado de la empresa de construcción naval Navantia, que actualmente es la empresa pública referente en el diseño y la construcción de buques, tanto civiles como militares, de alta tecnología. Además, la empresa cuenta con 300 años de historia, concretamente empezaron en los astilleros de Cartagena y Ferrol y posteriormente estos astilleros pasaron a formar parte de la sociedad de construcción naval, la naval, en el año 1908. Después, bueno, justo junto con otros astilleros. Después, todos estos astilleros se aunaron en los astilleros españoles y posteriormente, en el año 2010, se fusionaron con la empresa de construcción naval, Bazan, que fue creada por el Estado al término de la guerra civil, creando así la empresa Izar. Y, por último, en el año 2005, esta empresa fue denominada con el nombre de Navantia, cuyo objetivo tiene desarrollar programas navales competitivos y servir así a la seguridad nacional. Vale, y ahora yo voy a hacer un resumen de la ponencia de lo que trata. Esta comunicación pretende explicar qué importancia tienen los análisis de fiabilidad y mantenibilidad en la fase de diseño, ya que son los cimientos de un ciclo de vida eficiente. Para explicar esto, hace referencia a la importancia de la disponibilidad en los sistemas de mando y de control, ya que es un elemento integrado en el sistema de combate, en los barcos que esta empresa lleva a cabo. Y para asegurar esa disponibilidad en todo momento, pues hay que considerar su fiabilidad y su mantenibilidad desde la fase de diseño. A pesar de que esta fase ocupa un pequeño porcentaje en el ciclo de vida de los sistemas, las decisiones que ahí tomemos, pues condicionan toda la vida operativa de los mismos. Un esfuerzo en la mejora en esta fase de diseño puede reducir hasta en un 60% los temas relacionados con los fallos y la seguridad, así como el coste del ciclo de vida. La necesidad de rediseñar se hace notable cuando se muestran los resultados de la NARICI RCM, Reliability Center Management, mantenimiento centrado en la fiabilidad, ya que no se ha considerado el tiempo de diseño en la mantenibilidad de los sistemas. La disponibilidad operacional de un sistema, como antes hacíamos mención, al del control de mando, pues puede ser afectada por seis factores. La fiabilidad, la mantenibilidad, factores intrínsecos al diseño, factores humanos, logística de soporte y organización del mantenimiento. Como veis en imagen, los cuatro primeros son afectados por el diseño del sistema, mientras que los dos últimos son dependientes de la organización y de los responsables del mantenimiento. El 80% de los fallos de un sistema se deben a los factores humanos, debido a la mala operación de los sistemas y a la mala ejecución de los mantenimientos. Entre las técnicas que existen para mejorar la fiabilidad humana se destaca el uso de manuales de operación y mantenimiento y el adecuamiento. En la ponencia explica más extensamente un poco sobre esto, pero hace mención a que deben mantenerse durante todo el ciclo de vida para saber guiarse en cuanto a los mantenimientos que hay que hacerle a las máquinas. Y evitar así los fallos humanos. Con un diseño central en la fiabilidad se podría reducir en gran medida ese 80% de los costes debido a la operación y mantenimiento. Un buen diseño debe considerar la necesidad de proporcionar una buena relación coste-eficacia, maximizando la fiabilidad del sistema y simplificando las tareas de mantenimiento. Así como definiendo los repuestos y considerando los ciclos de refrescos tecnológicos. Para poder predecir la fiabilidad y la disponibilidad de un sistema pues hace falta modelarlo y tener en cuenta la redundancia física y funcional. Ya que por ejemplo la fiabilidad para los elementos redundantes pues disminuye conforme se añaden más elementos. Con respecto a los factores que caracterizan la fiabilidad son el entorno, calidad de los componentes y temperatura de operación. Por ello los datos de la fiabilidad que proporcionan los fabricantes deben ser adaptados siempre a las condiciones en las que se trabaje realmente con estos factores. Cabe también decir que en la ponencia se hace mención al software y dicen que es parte fundamental del sistema debido a que controla o desempeña la mayor parte de la funcionalidad del mismo. Y es muy importante que el software esté desarrollado en paralelo con el hardware para dotarlo de funcionabilidad. Por último algunos aspectos claves para mejorar la mantenibilidad son la capacidad de restauración del sistema, garantizar siempre la disponibilidad de repuestos, herramientas y equipos de prueba. Y así como la disponibilidad del personal cualificado y una documentación de apoyo de calidad que eran los manuales a los que nos referíamos anteriormente. Y con todo esto pues se puede concluir que las decisiones en las fases de diseño son de gran importancia ya que representan un 20% de los costes del ciclo de vida pero condicionan en un 80% la fase operativa. El objetivo de las técnicas de fiabilidad y mantenibilidad es aumentar la disponibilidad desde el punto de vista funcional, garantizar lo que es el sistema, o sea lo que hace no lo que es. Y ya que casi nunca es viable garantizar un sistema libre de fallos debido al coste eficacia se hace necesario incluir la mantenibilidad desde el comienzo. Aportar una buena documentación y formación pues reduce el factor humano en los fallos y los estudios de disponibilidad en la fase de diseño pues son realmente importantes para la eficiencia del ciclo de vida. Como vemos en la barra de abajo pues el diseño ocupa un 20% en todo el ciclo de vida pero la vida operativa un 80% y todos los errores que cometamos a la hora de hacer el diseño los alargamos luego a lo largo del ciclo de vida. Y por último pues os presentamos la bibliografía que hemos seguido que básicamente pues la ponencia de este señor, la empresa Navantia en la que hemos recogido información sobre lo que hace y el programa de AIC. Y este sería nuestro trabajo. Si tenéis alguna duda… Pues muchas gracias también a Javier y a José María Pérez Estrada. Pues nada, lo mismo igual felicitaros por vuestro trabajo. Y fijaros qué cosa más curioso. Estaba ido tomando notas, lo mismo que con el trabajo de los compañeros anteriores y habéis oído hablar y a mí los que habéis dado calidad conmigo de la ley de Pareto del 2080. Y es curioso cómo la ley esta de Pareto se repite en muchísimas circunstancias en la vida. O sea, nosotros lo hemos dado, incluso hemos hecho problemas con Minitab en herramientas de calidad y en este caso me ha chocado cómo el 20% de los costes de la fase, o sea, la fase de diseño supone un 20% en los costes totales. Pues el 20% de ese puede provocar un 80% en los costes de la fase operativa que decía, ¿no? De un mal diseño, ¿no? Entonces, en fin, me ha resultado curioso y quería comentaros cómo es una ley tan simple, se repite tanto y cómo una ley tan simple resume mucho cuál tiene que ser nuestra labor, ¿no? Nuestra labor siempre tenemos que ir a optimizar y a evitar costes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la ley de Pareto, como se emplea, es para priorizar, ¿no? Dados una serie de costes que yo tengo en un proyecto determinado, ¿en cuáles me centro? Para disminuir, pues oye, ¿qué importancia tienen unos u otros? Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Aquellos que tienen una incidencia, como en este caso se decía, en los costes finales de posibles costes de reparación en fase operativa, ¿no? El 80, este que decía. En fin, es una reflexión que la estoy haciendo en voz alta, ¿no? Y trayendo al hilo aquí a lo que estamos hablando, la importancia de esto y la sencillez de esta ley de Pareto, ¿no? Que se anunció ya hace tanto tiempo. En fin, nada. Poco más, poco más. La verdad que recordar que al principio, cuando hicisteis aquella pequeña prueba sobre conceptos de fiabilidad, fue de lo primero que hicisteis. Es decir, precisamente uno de los apartados era la importancia de la fiabilidad y veíamos cómo la fiabilidad la encontrábamos en fase de servicio y la encontrábamos, entre otros, en fase de diseño. Y en fase de diseño, pues, precisamente es lo que los compañeros nos han hablado. Y nos han hablado para un tema tan delicado como son mecanismos de buques militares que, en principio, pues, deben de responder a su encomienda, a su trabajo, ¿no? Recordar también que, un poco a modo de recordatorio, cuando hablábamos de los inicios de la fiabilidad, hablábamos que nació en Corea, o sea, nació en Estados Unidos después de la guerra de Corea. Recordar, a modo de anécdota histórica, que después se diseñaron una serie de elementos nuevos, electrónicos, en los aviones a reacción que ya empezaban y en otro tipo de armas. Y resultó que fallaron muchísimo. Y a partir de ahí hubo, pues, un análisis de qué es lo que había pasado. Se creó una comisión y esa comisión, al final, puso en evidencia la necesidad de reforzar todos los estudios relacionados con la fiabilidad. Fiabilidad en diseño, fiabilidad en operación. Eso es un poco para recordar un poquito esta materia. Y, en fin, y nada más, nada más. Muchas gracias. Estoy muy contento. Ya lo decía yo con los otros compañeros, como la verdad que se nota la madurez, ¿no? Cuando ya los alumnos están en cuarto, los alumnos, las alumnas, la exposición, los trabajos. Y yo, modestamente, me veo un poco reforzado en el sentido de decir que lo que hemos trabajado, modestamente, lo hemos hecho bien, ¿no? Porque creo que habéis captado lo que yo quería transmitir en esta asignatura y lo habéis reflejado bien. Y, sobre todo, intentando que no estuvieseis solo en temas teóricos docentes, sino que nos aproximáramos a lo que es el estudio y la aplicación de la fiabilidad en el conjunto de ciencias tecnológicas, ¿no? Como estamos viendo en diferentes… en todas las tecnologías, prácticamente, en todos los trabajos, ¿no? Con lo cual, ya digo, me satisface que cuando acabemos la asignatura tengáis esa gran visión global que corresponde a un ingeniero de organización industrial que puede trabajar en cualquier tipo de industria, ¿no? Bien. Decir también nada, yo creo que si ahora ya estoy un poco más en la lista correcta, creo que lo que nos quedan pendientes, entonces, para el próximo viernes son los trabajos de exposición de Paula Delgado, de Miguel Jiménez. Bueno, Paula y compañeros, de Miguel Jiménez y de Mubara, de Hassan Viebri Mubara. Esto ya lo tendremos la semana que viene. Hoy ya hemos acabado… Espérate, no estoy… vamos a ver… estoy así, que no tenía ahora, que no estaba compartiendo vuestra… Teníamos los de Paula, como os decía, este de aquí, de Paula, el de Mubara y el de Miguel Jiménez, que vimos. Son los tres que tenemos para la semana, para la semana, el viernes que viene. Y nada, este de aquí. Y lo que os quería… nada, hoy vamos a acabar un poco antes, pero antes de acabar, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión relacionada con la asignatura o cualquier cosa que queráis comentar, pues nada, por favor, estamos ahora precisamente en ello. Yo estaba mirando antes también, cuando teníamos el examen, lo he mirado por aquí, lo tenemos el… aquí, la primera ordinaria, el 12 de febrero. Estamos todavía… falta prácticamente más de un mes, pero bueno, ya empieza la gente a preguntar cosas sobre el examen. Adelantaros que yo, particularmente, me gustaría hacer el examen, como os he dicho, en las clases presenciales, allí en las aulas TIP, reservaría dos aulas TIP que estén conectadas. Y con la separación que tenéis, 20 por 20 en cada clase, pues haríamos un test de conocimiento en los ordenadores. Y luego os repartiría un informe sobre un estudio de fiabilidad de los que hemos analizado con Minitab, al que tenéis que contestar en una serie de preguntas que yo os hago sobre ellos. También me comentasteisla otra vez y estoy recordando que aquello que ya se hizo de conceptos y tal, pues no lo vamos a repetir al examen. Me preguntaba, oiga, usted aquello que… el pequeño TSS que fue sobre los conceptos primeros estos de fiabilidad, confiabilidad, tal… Bueno, pues eso ya se hizo, no va a entrar para esta última prueba, para la prueba final. Bueno, y nada más. ¿Tenéis algún comentario, algo que comentar, algo que preguntar? No hay ningún comentario. ¿Alguien? Carlos, que me comentaba que todavía… Sí, venga. José, nosotros no hemos expuesto. No sé si es que no es obligatorio o qué, pero no lo han nombrado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque yo tenía unas notas aquí y se ve que mis notas no son correctas, porque ya esta mañana tú eres… Pablo Zanon. Pablo Zanon. Y yo también. Pablo Lorenzo y Francisco de Asistio. Sois los tres, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. Tenemos que… Pero bueno, ¿os tocaba hoy? No lo sé, porque es que al final no… O sea, al menos nosotros no hemos visto ningún listado de orden de exposición. Pero… Por eso tampoco lo han nombrado ni hoy, ni el próximo día, ni… Ya, pues eso es lo que me estoy dando cuenta, que al final aquí en este asunto el que he fallado he sido yo. Yo tenía unas notas de tomadas de las últimas de los trabajos que se habían ido presentando del día 18 y, claro, y veo efectivamente… Tenía anotados… Claro, eso va a ser. Que yo tenía anotados los del día 18, los que presentaron. Middata, Fidoe, ISO 9000 y calidad total. Luego, para el día 8 tenía fiabilidad y mantenimiento en diseño, que me escribieron un correo… Tenía el de Ana, que me lo han comentado, lo tenía anotado. Luego, para el día 15 de enero tenía a Hassan, que sí que es verdad que él me lo comentó también. Pero, efectivamente, luego me falta… Y eso ha sido porque, claro, o bien cuando hablamos de este asunto, que se habló y estará grabada por ahí la clase, no se hizo referencia al día. Pues yo pedí, bueno, ¿qué días queréis presentar tal y cual? Y no se hizo en ese momento y yo quedé entonces en asignarlo. Y, bueno, pues se me ha ido el santo al cielo y eso es lo que ha pasado, que no he asignado y es la lista que tú dices que no habéis visto. Efectivamente. Bueno, vamos a solucionar el tema sobre la marcha. ¿Estáis preparados, verdad? Álvaro Rico me dice que tampoco. ¿Estáis preparados? ¿Me estás oyendo? Sí, sí, por nosotros sí. Pues venga, Pablo, pues ya está. Yo te apunto aquí, día 8, Pablo Zanón y otro. Y venga, estamos en clase, estamos en tiempo. Venga, adelante. Espérate, antes de empezar, me dice Álvaro que tampoco está. ¿Hay alguien más que no esté pendiente? Para el próximo día tenemos a Hassan, Miguel Jiménez y Paula Delgado. Y, pues, ¿hay alguien más de los que estáis pendientes que quede todavía por presentar? Carlos me dice, Manuel y yo, ¿no? ¿No, Carlos? Carlos me dice, bueno, pues entonces… ¿Usted me escucha? Ahora sí, sí. Dime, Carlos. Es que Manuel y yo tampoco hemos expuesto. Pero está… No tenéis fecha. No tenéis fecha. Vale, pues mira, si os parece, yo tengo ya a tres identificados. A Pablo Zanón, que va a presentar ahora. Y luego tengo a Álvaro. A Álvaro Rico, que podría presentar después de Álvaro Zanón, si hay tiempo. Y vosotros… Los paramos el 15, si quieren. Yo os anoto el 15. Entonces, para el día 15 tengo a Hassan, a Miguel Jiménez y a Paula Delgado, a Manuel y tú. Y a Manuel y Carlos. Perfecto. Venga, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Nada. A vosotros por decírmelo y sobre la marcha estamos solucionando. Bueno, pues entonces nadie me responde más. Pues adelante, Pablo. Pablo Zanón, adelante. Muy bien. A ver. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve, se ve bien. Vale, bien. Pues nosotros vamos a hablar de análisis de los clases estratégicos, concretamente de SAP y tipología de fallos. Nuestro índice va a ser el siguiente. Pues vamos a hablar un poco del problema que nos comenta el artículo, como podemos ver a la derecha, de evolución del modelo de gestión de mantenimiento hacia la máxima fiabilidad. Después hablaremos de la solución que proponen los autores, el análisis de los desafíos que supone este tipo de solución, los autores que han creado el documento del que vamos a hablar. Y posteriormente, ya para acabar, vamos a explicar cómo hemos hecho nosotros la creación del mapa en Bosch Fibre. Para empezar el problema, vamos a contextualizar. La empresa es Emasesa. Es la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. Esto quiere decir que es la empresa que se encarga tanto del tratamiento como del saneamiento de la agua, tanto en Sevilla capital como en toda la provincia. ¿Cuál es el problema que encontramos en esta empresa? Pues el problema es un sobremantenimiento, como se puede ver en la diapositiva. ¿Esto qué quiere decir? Según los autores del documento, la empresa emplea muchísimos recursos, tanto económicos, humanos e instrumentales, para hacer un mantenimiento que muchas veces no es necesario. Lo que provoca al final es que se están destinando unos recursos muy valiosos y se están destinando a una actividad que no es relevante, por lo que se están desperdiciando. ¿Cuál es la solución que proponemos? Pues herramientas informáticas. El SAP es un programa que permite a la empresa conocer todos los recursos que intervienen, el recurso financiero, humano, productivo, logístico, y ver claramente y sencillamente a qué se destina una cada actividad. Por ejemplo, tú te metes en SAP y puedes ver para una actividad concreta cuáles son los recursos que se están destinando. Y además permite compartir así información también con proveedores y distribuidores para que ellos mismos sepan cuál será tu próximo pedido o para que ellos vean qué es lo que te está faltando para que tú vayas preparando el pedido. Además, la otra solución que se propone son proyectos RCM, este tipo de implantación de sistemas de mantenimiento basado en la confiabilidad. Y esto pues generalmente ayuda a disminuir los costes de mantenimiento y suelen seguir unos equipos multidisciplinares, un compromiso del equipo y una organización jerarquizada que marque bien las pautas y los objetivos del equipo. Y ahora ya mi compañero. En cuanto al análisis de los desafíos, encontramos que el principal problema que tiene la empresa es el sobremantenimiento. Y debido a esto, el objetivo que se pone la empresa es reducir los costes de mantenimiento. Para cumplir dicho objetivo, la empresa invierte en la formación de los empleados. Por ello, la empresa sostiene realizar acciones formativas a los empleados enfocados en cuatro grupos. Medios informáticos como el SAP, mejora de conocimientos en confiabilidad operacional, actualización continua de equipamientos y técnicas de mantenimiento y entreno continuo en tareas de prevención de riesgos laborales. Y como ha dicho mi compañero, la solución que la empresa implanta es la aplicación del sistema SAP y el desarrollo de proyectos RCM. En cuanto a los autores que realizan este documento, encontramos a tres, que son Francisco Fernández Cámara, que es el jefe de mantenimiento preventivo y seguridad industrial de Masesa, José Antonio Pérez Ruiz, que es el jefe de sección de mantenimiento preventivo y seguridad industrial de la empresa, y por último, Enrique Montero Padilla, técnico de mantenimiento preventivo y seguridad industrial entre el 2009 y el 2012. Ya puedes pasar, Pablo. Respecto a la creación que hemos hecho sobre el mapa, hemos hecho uso de la herramienta de BossViewer. Descargándonos el archivo del campo virtual, hemos procedido a crear un mapa con los siguientes pasos. Basándonos en datos bibliográficos, reduciendo las palabras claves a 510 para reducir la información y concretarlas. Y de esta manera obtenemos el mapa siguiente con todas las actividades relacionadas entre ellas. A continuación, para encontrar nuestros términos, hacemos búsqueda de SAP y tipología, y como podemos observar, están directamente relacionadas tanto con fiabilidad como con el mantenimiento. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Bien, pues nada, muchas gracias, Pablo, Francisco y Pablo. Nada, pues eso, felicitar igual que a vuestros compañeros. Y aprovecho para insistir en un término que está, y tomar nota de él, que está saliendo mucho. Ya lo habíamos visto también, el RCM, mantenimiento centrado en fiabilidad. Fijaros que, sin saber mucho de fiabilidad y manejando la base de datos y el sistema este gratuito de visualización de redes, el visor de voz, cómo nos sale, y ellos lo han puesto de manifiesto en el mapa que lo hemos visto de nuevo y otros compañeros también lo visteis antes, que las dos palabras principales y que ocupan el centro de la red son mantenimiento y fiabilidad. O sea, fijaros hasta qué punto, con una visión y una interpretación hábil y acertada de ese mapa, podemos llegar a entender todo lo que es una disciplina, o por lo menos la importancia que se le da en esa disciplina, en este contrato de fiabilidad industrial, a determinadas cuestiones. Y una de ellas está clarísimo, que es la relación directa tan cercana entre fiabilidad y mantenimiento. Que ya digo que queda patente y visible en que son dos centros de la red, por tanto, de una importancia, de una centralidad enorme, con muchas conexiones a otras palabras claves y, además, muy relacionados entre sí. Y la prueba está, pues eso, en la importancia que tiene lo que es el mantenimiento centrado en la fiabilidad, que se ha repetido en varias ocasiones aquí a lo largo de las exposiciones que hemos tenido. Es un... Tiene una importancia... No, estoy... Voy a pausar el asunto del tiempo, porque vaya a ser que me suene ahora. Ya está, lo he quitado. Por eso estaba medio... No, volviendo al tema. La importancia de RCM y cómo os he comentado que toméis nota de ello, de ese acrónimo. Mantenimiento centrado en fiabilidad. Bien, muchas gracias. Pues, entonces, vamos a pasar ahora a Álvaro Rico y compañero. Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a compartir... Tenemos que... ¿Se escucha? Sí, tenemos compañeros. Luis, Rafael, Álvaro... Compartimos nosotros la exposición, si quiere. Sí, sí, sí. Estaba únicamente compartiendo para ver los nombres completos. Luis Bellos Pardo, Rafael Gómez Artola y Álvaro Rico. Venga, pues, cuando queráis, Álvaro. Buenos días. Buenos días. Se ve bien, ¿verdad? Sí, lo veo bien y os oigo bien también. De acuerdo. Bueno, pues... Adelante, cuando queráis. Buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Rico Pérez y junto con mis compañeros Rafael Gómez Artola de Luis Bellos Pardo, vamos a exponeros una exposición sobre fiabilidad industrial y, en concreto, vamos a basarnos en el benchmarking y en KPIs. Bueno, como podemos observar, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a explicaros en qué congreso fue esta presentación, además del objetivo del trabajo. Os hablaremos de unas palabras claves y ya entraremos más en detalle, en conceptos básicos y en detalle importante sobre la exposición. Además, daremos una conclusión y os pondremos la bibliografía. Bueno, el trabajo va a consistir en un análisis de una de las presentaciones realizadas en el Congreso de Fiabilidad, que se realizó en 2015 en el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya. Además, esta presentación habla fundamentalmente sobre el mantenimiento predictivo como pilar fundamental y el RCM, también llamado mantenimiento centrado en la fiabilidad. La idea de esta presentación surgió al observar que un centro de transporte que había desmontado su plan de PDM, el cual le expliqué ahora, después de realizar su estudio de RCM, que es el mantenimiento centrado en la fiabilidad. Como podemos observar, este es el autor de la presentación. Hemos buscado su perfil en LinkedIn y podemos confirmar que he graduado en Ingeniería Técnica Industrial y especializado en construcción de maquinaria. Y actualmente se encuentra trabajando en Emerson Electric Company, que es una corporación multinacional estadounidense con sede en Missouri, Estados Unidos. Esta compañía fabrica productos y brinda servicios de ingeniería para una amplia gama de mercados industriales, comerciales y de consumo. Bueno, como podemos observar, hay que saber y entender dos palabras claves para poder entender este análisis de la presentación. El primero es el KPI, que es Key Performance Indicator, que es un indicador clave de gestión. Además, son métricas que nos ayudarían a identificar el rendimiento de una determinada acción y también nos indican el nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. Por otro lado, también debemos saber y entender qué es el benchmarking, que es un proceso por el cual se toma referencia a los productos, servicios o procesos de trabajo para las empresas líderes. Y una vez sabemos esto, podríamos compararlo con lo de nuestra propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarla en nuestra empresa. Además, hay dos conceptos básicos que debemos también entender, como son el RCM y el PDM. El RCM, Rayability Center Maintenance, que es una técnica que sirve para elaborar un plan de mantenimiento en una instalación industrial y presenta muchas ventajas sobre otras. Básicamente, lo que propone y su objetivo es controlar la fiabilidad. Y el PDM, que es el Presence Diagon Method, que propone monitorizar la máquina crítica y actuar solo cuando se detectan los errores, con una antelación suficiente para poder evitar esos problemas y no interferir a lo que sería la línea de producción. Este PDM se integra dentro del RCM y no solo eso, sino que es uno de sus pilares fundamentales. Bueno, hay distintas fases para llegar al RCM, como han comentado también en el anterior trabajo y como ha comentado el profesor. Y la primera sería el análisis crítico de los posibles fallos. Después habría que realizar un análisis del efecto de los fallos. Y después habría que realizar una optimización del PM, que es el Preventive Maintenance. Y después, por último, simplemente habría que realizar un mantenimiento central de la fiabilidad, que es lo que esencialmente es el RCM. Por consiguiente, las empresas deben seguir una serie de reglas para implantar el plan de mantenimiento predictivo y así poder evitar, en gran parte, los fallos analizados en las anteriores ocurrencias. Y estas reglas son las siguientes. Establecer la supervisión del plan predictivo desde la dirección mediante KPIs adecuados. Elegir tecnologías predictivas adecuadas para la planta a partir de los consejos de expertos. Seleccionar correctamente al responsable del departamento predictivo y a los analistas. Establecer la configuración de medidas, periodicidades y alarmas. Establecer las interacciones con los demás departamentos. Organizar un plan de formación bien adaptado y mantenido en el tiempo. Y comparar los KPIs con empresas similares y auditar cada dos o tres años para evitar desviaciones. Después, el benchmarking. El benchmarking o comparación de indicadores ayuda a identificar los puntos de mejora. Esto es bastante clave en el RCM, ya que estamos buscando las mejores prácticas en el entorno de la fiabilidad. Es conveniente compararse con otras organizaciones similares y se han de buscar las organizaciones con los mejores KPIs e imitarlos. ¿Y cómo hacer efectivo los KPIs o los indicadores de rendimiento? Pues habría que establecer un conjunto reducido de KPIs entre 4 y 5 que monitorice el rendimiento del plan predictivo o RCM. Estos KPIs han de estar alineados con el negocio, es decir, que están diseñados de arriba a abajo. Programar reuniones de seguimiento con el jefe de la planta para supervisar, comentar y actuar según su evolución. Y publicar los KPIs para que sean visibles a todo lo implicado en su mejora. Bueno, pues volviendo al mantenimiento predictivo, aquí tenemos una gráfica que muestra dónde fallan mayoritariamente los planes de mantenimiento predictivo. En el eje Y podemos ver el porcentaje de compañías que realizan el plan predictivo y en el eje X los componentes del plan de mantenimiento predictivo. Como podemos ver, pues la planificación basada en el PDM es donde más fallan porque tiene menor porcentaje, al igual que en el informe predictivo y en el análisis. Y donde mayor acertitud tienen es la compra de tecnología y la toma de datos. Las estrategias de mantenimiento que sigue la empresa generalmente, pues más del 80% un mantenimiento programado y menos del 20% un mantenimiento no programado. Y del cómputo global del 100%, pues entre 0 y 20% el mantenimiento reactivo inmediato, el mantenimiento reactivo programado. Entre un 20% y un 40% el mantenimiento preventivo y entre un 40% y un 60% un mantenimiento predictivo. Una vez realizados los mantenimientos, pues debemos hacer una serie de informes para contrastar ese mantenimiento. Que tenemos los informes de diagnóstico, que son aquellos cuyo objetivo principal es facilitar al coordinador de mantenimiento la información que hay que adelantar para realizar los planes de mantenimiento. El informe de gestión, que es aquel que incluye la lista de máquinas que tienen averías o que previamente estaban averiadas para notificar cuando hay que intervenir. Y los informes estadísticos que están basados en una base de datos de la cual se puede extraer informes estadísticos como hemos hecho durante la asignatura. Y por último, ¿por qué diseñar un plan de optimización? Pues aquí tenemos los puntos que dan la respuesta y son que se marca el camino y se crea la presión necesaria para que la estrategia predictiva se aplique con éxito. Se verifica que el plan de mantenimiento predictivo actual es el óptimo. Se consiguen todos los beneficios del mantenimiento basado en la condición. Se crea un compromiso para optimizar la programación de las revisiones del mantenimiento. Se avanza la aplicación de técnicas predictivas. Se cuantifican los beneficios económicos obtenidos. Se reducen los importes de las primas de seguro. Y se facilita el proceso de la certificación ISO 55001. Y como conclusión final, pues cabe destacar la importancia de los KPIs para el mantenimiento predictivo y el mantenimiento en general. Y el benchmarking como una gran herramienta para aprender de empresas que realizan un proceso de mantenimiento al igual que nosotros. Y bueno, como bibliografía, pues esta es la información que hemos obtenido. Muy bien, muchas gracias Álvaro, Rafael y Luis. Felicitaciones igualmente, como al resto de compañeros. Bueno, he visto que algunos habéis puesto la bibliografía en la presentación y otras no la… otra exposición no la he puesto. Yo soy… eso como consejo, ¿eh? Como consejo. Soy… la presentación, el objeto es presentar el trabajo y la bibliografía va en el texto. Pero no obstante, como lo que se hace queda y además se ve en la presentación es totalmente visual. Soy partidario de que… ya digo, como consejo, ¿eh? Como consejo de que pongáis siempre la bibliografía al final. Porque así, a modo de colofón de vuestra propia presentación, las personas que os oyen, el auditorio o el tribunal que os tenga que examinar en un momento dado, pues puede tener esa visión genérica de decir, oye, pues la bibliografía es extensa, este trabajo está basado en una buena bibliografía. Y eso me parece… creo que se me ha ido, creo que se me ha ido, ahora he vuelto, creo que se me había ido la… no, decía que es bueno presentarlo, en mi opinión, para que la gente, el auditorio, el tribunal que os ve… …de esa bibliografía extensa que habéis tratado, ¿no? Luego también comentar, al hilo de lo que habéis dicho, recordaréis que en calidad, en gestión de la calidad, se hablaba del concepto de Benxmarking. Es un concepto muy importante, muy importante a tener en cuenta. Y me lleva a deciros lo que… Antes, un poco en la línea que os decía antes, que aquí además se ha visto de nuevo mantenimiento centrado en fiabilidad, la importancia del mantenimiento, la conexión directa que hay entre mantenimiento y fiabilidad, pues aquí me lleva el concepto de Benxmarking a otro tema y a otra conexión directa que existe entre calidad y fiabilidad. Está clarísimo que el concepto de calidad va ligado al concepto de fiabilidad. Alta calidad siempre lo tenemos con aquellos elementos que no fallan, ¿no? Que están debidamente contrastados. O tecnologías de calidad, que muchas veces las asimilamos incluso a determinados procedimientos, incluso a determinados países. Este país fabrica elementos muy fiables, de gran calidad. O sea, bueno, pues son… Están muy unidos, son elementos muy relacionados. Y ya digo, me lleva a precisamente que el Benxmarking es una de las técnicas de las que… Aquí está aplicado precisamente en eso, en tomar como referencia otras empresas que tienen otros indicadores de mantenimiento, cómo lo consiguen, cómo podemos llegar. No tengo que imitar precisamente lo que hace la empresa, sino fijarme cómo lo hace para tratar de adaptarlo a mi propia situación, a mi propio entorno de trabajo. Es muy interesante también el trabajo este que han expuesto los compañeros. Y, en fin, no me quiero extender. Hoy ya hemos tenido… Ha salido mejor, bastante mejor de lo que yo había esta mañana, después de haberle comentado a los otros dos compañeros, la compañera y tal, que se aplazaban sus trabajos. Pues, fantástico, porque habéis estado ahí al quite y os lo agradezco. Y, entonces, yo creo que con cuatro… Con las cuatro trabajos que hemos presentado, sistema electrónico de control y seguro, antravería, el fiabilidad y mantenimiento de buques, el SAP y tecnología de fallos y Benxmarking y KPI, ya la clase está prácticamente optimizada en cuanto al número de presentaciones. La media que yo había hecho era un cuatro o así por clase. Estoy contento en ese sentido. Y lo que sí tengo claro ya es que para la semana, para el próximo día, el próximo viernes, día 15, tenemos los trabajos de Hassan, de Miguel Jiménez, de Paula Delgado y de Manuel y Carlos Toro. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Vale. Bueno, pues, si no tenéis ningún comentario, bueno, vamos a dar por finalizada la clase. He descargado la lista. Voy a apagar también, a detener la grabación. Y… Y…